William trabaja en COPE Superación en el CONAPDIS de Pérez Celedón junto con otras personas con alguna discapacidad. Él muestra sus condiciones y al igual que sus compañeros, dice que son personas que pueden aportar a la sociedad, capaces de realizar labores con normalidad. Yo he tenido un accidente, la rodilla mía quedó fija, no puedo mover la rodilla, entonces sí me dificulta un poco para caminar, la cadera, la hora de estar subiendo, bajando grados, me dificulta. Sí, tengo bastante tiempo, ya tengo como 15 años aproximadamente. Un accidente años atrás lo afectó en una rodilla. Un accidente con una chapeadora, entonces sí fue un poco trágico, pero gracias a Dios el pie me quedó, sí la rodilla me quedó fija, pero gracias a Dios que tengo el pie y que ya no puedo velarme por mí mismo. Sin embargo, sí uno topa con algunas dificultades a la hora de ir a algún tipo de lugar, como estadios, como restaurantes, en el bus. Un día de tanto su vida cambió, pero nunca se rindió, siendo un ejemplo que una discapacidad se puede adquirir en cualquier momento y que nunca debe ser motivo para desfallecer en el intento de salir adelante. Esta oportunidad que nos dan aquí, lo que es copa de superación, nos ayuda a relacionarnos con otras personas, ya sea con discapacidad o persona física, o algún otro tipo de discapacidad, con personas normales, por decirlo así, nos enseña a velar por nosotros mismos, a que sí se puede. La oportunidad que tienen de elaborar en medio de una sociedad que muchas veces es selectiva, en este tipo de casos la aprovecha al máximo. Porque eso es lo que casi siempre se genera en la sociedad, que ustedes tienen una discapacidad y no puede, entonces nosotros nos enseñan a, y vemos que en verdad sí es posible, tener un trabajo, comprar un carro, ayudar a los familiares que uno tiene, que igual lo cuidan a uno, y aportar algo a la sociedad, que uno sí puede trabajar, ya sea superarse a uno mismo y dar algo más, no simplemente estar ahí para que nos vean. William tiene claro que las personas con discapacidad tienen que romper esquemas, el sí se puede tiene que ser la consigna de todos, aplicar aquello que de lo negativo siempre sale algo positivo. Los empresarios muchas veces tienen un mal perfil de las personas con alguna discapacidad, y cierran puertas a hombres y mujeres capaces, inteligentes y que pueden aportar mucho, un concepto erróneo, pero lamentablemente cierto. Tienen un mal perfil, verdad, las personas que tenemos discapacidad, ya que dicen que ellos no pueden trabajar, porque no pueden movilizarse rápido, porque no pueden hacer algo pesado, porque en algunas ocasiones la discapacidad de ellos también es auditiva, verdad, o de la voz, verdad, que no pueden expresarse de una forma más fluida. Entonces, muchas personas con discapacidad se encierran, y los padres de familia, verdad, que tienen hijos con discapacidad, lo que hace es que también los encierran en las casas, indicándole que usted no puede, tiene que tener más cuidado, no puede ir allá porque vea que no es para usted, no se relaciona con otras personas porque lo pueden humillar, por decirlo así, o lo pueden apartar de la sociedad, verdad. En este primero de mayo un mensaje muy claro de personas que por una u otra razón las vidas les cambió, pero que siguen siendo útiles a la sociedad costarricense.